¡Dale! ¡Vamos! La orden de Castrini, Guerrero, Calderón, aquí está el capitán independiente, Jorge Luis Burruchaga. La pelota que llega para Jorge Daniel Martínez, lateral derecho del equipo local. Y la acompañando el toro a Acuña, se está acercando Jorge Burruchaga. Allí está Burruchaga, Riquelme lo venía presionando. Martínez, el balón que llega para el primer central, que es Rochen. El segundo es Claudio David Arsino. Ramírez abierto sobre el sector izquierdo, viene a buscar el Matute Morales. Calderón, el goleador de Independiente. Martínez, Acuña, con él está Diego Caña. Martínez, la hizo muy bien Martínez. Este Jorge Martínez se viene buscando ahora Independiente con Calderón, le va a pegar. Quiere buscar el primero Calderón. ¡Sáquete del arco para Boca! Nuevo eso, Maxi dice, máxima potencia. Independiente, pero naturalmente, este es el zurdazo de Calderón, que va a pasar cerca del palo izquierdo, y no había una acción activa, ¿no? Calderón falta de Fabricho. Tiro libre para Independiente, al lado Javier Castrilli. Señoras y señores, se viene un tiro libre para Independiente. Esto es peligrosísimo para Boca. Cinco en la barrera, el Matute para el arrugue, para acariciar, Burruchaga lo deja para matar a Acuña. ¡Sáquete del arco para Boca! ¡Nuevo eso, Maxi dice, máxima potencia! Dejó el palo del artero, Acuña, ¿eh? Allí va, le pega muy, muy fuerte. Van a ver ustedes con qué velocidad pasa la pelota. Muy cerca del ángulo superizquierdo del arco de Guzmán. De todas maneras, por arriba, como se ve. Ramírez para quien, para el toro, Acuña. Hasta allí llega para marcar Pineda. Aquí está Acuña. ¡Qué bien la hizo Acuña! ¡Qué bien el toro! ¡El toro! ¡Guzmán! ¡Los aplausos son para Acuña! Y aquí está la jugada de Acuña, que tenía en un centro sobre el arco, detenido cómodamente. Ramírez. No puede Riquelme. Sigue el avión. Aquí Burruchaga, la FI de Calderón. ¡Burruchaga! Muy bien, Burro. Certista, ¿eh? No era tan fácil, vean ustedes, la distancia. De todas maneras, está cerca del ángulo derecho. Pasa esa pelota. Ayer ha ido a buscar también Guzmán. Un rechazo fuerte por parte del rechazo, no sé bien. Algo que está distinguiendo la ingomentaria independiente, es que en la espalda cada uno de los jugadores tiene su apellido. ¡Burruchaga! 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 Ocaña, Riquelme, que se acerca ahora de Boca. Flavires, Cassini. Tiene para Calderón, que quiere enamorar el contraataque para el club atlético independiente. Fabri marca Calderón, bien hecha para Guerrero. Se viene el primero de Independiente. Señoras y señores, así estaba sorprendiendo el batute. A todos. A todos. No se sorprendió a todos. A todos. A todos. Y este fue un contraataque independiente, pero se fue complicando. Parecía fácil cuando inició. Terminó bastante complicado y bueno, el remate no hay que hablar. Boca Jr. quiso reaccionar, todavía no puede. Martínez hace diagonales tratando de ganar la espalda de Rochen y Arseno. Lo hace, pero queda en posición adelantada. Pero saben cómo es esto, ¿no? Por allí no queda en posición adelantada por poco y se puede llevar la pelota al goleador. 25. Faltan 20 para que termine este primer tiempo. Urruchaga. Sigue Urruchaga. Estaba apurando Diego Caña el cambio para Martínez. Se acerca para tomarlo Pompey. En él rebota la pelota lateral. En el campo de Boca sobre la derecha para Independiente. Martínez. Lo sacó con la mano a fábrica y lo manda a la platea. Allí está Guerrero. Mirá si esto viene el gol. ¡Guerrero! Se había pasado Urruchaga. Toca Barriquelme. Y completa vivas. Sí, es verdad. Lo había sacado, pero la pelota todavía no estaba en juego. La tenía en las manos el hombre Independiente para meterla en el lateral. Siguen las imprecisiones en Boca. Es Matute Morales. Por aquí el que aparece Juan Carlos Ramírez. Se rebotaba la pelota en Lorenzo para insistir Independiente con Burruchaga. La quiere Acuña. Allí está Acuña. A mitad de camino Pompey. Y Pineda se viene contraataque con Diego Fernándola Torre. A la izquierda está Pompey. Por adentro está Almanteca Martínez. Ya llega Cedrez. Boca busca por primera vez en el partido con Diego Fernándola Torre. ¡Halo! Señoras y señores, este es el Tito Pompey. El centro de Pompey. ¡Burruche! Va a insistir Boca con el Yoruguá Cedrez. Se acerca a Burruchaga. Llegará en el centro de Cedrez. La Torre Martínez se espera. Mira Martínez. Controla Mondragón. Aviso Boca. ¡Burruche! ¡Burruche! Donde están las selecciones está Termidor. La pelota. Nadie lo puede tocar. Saca el derechazo fuerte abajo al lado del palo. Mondragón que la vio pasar. No podía hacer absolutamente nada. ¡Burruche! ¡Casini! Insiste independiente con el Matute Morales. Sigue el Matute Morales. Lorenzo que no puede. El Matute para entrar. El Matute que no se anima. El Matute que no tiene espacio. ¡Burruchaga! ¡Burruche! 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 Le había quedado muy pegadita al pie derecho la pelota. Allí le pega de todas formas Burruchaga. Venía bajando por detrás del cuerpo del arquero. Aquí estuvo muy cerca. Pero muy cerca independiente como vemos. La devolución fue del Toro Acuña. Por así aparecía Pineda. Por aquí está Pompey. Este es Cedrís. ¡Pompey! ¡Quiere despertarse Boca! Ahora viene Nelson David Vivas. Aquí está Vivas. Se acerca para tomarlo Ramírez. Esa compañía Riquelme. También la Torre. También la Manteca Martínez. Este Riquelme. La Fares la construye. Digo Fernando la Torre. Muy bien. Por Ramírez. Interceptando. Insiste Boca. Con Riquelme. Con la Manteca Ibares. Es gol del Manteca. ¿Eso no es penal? ¿O se la pellizcaron? No, no. La pegó él mal. La pegó mal Martínez. Pero le sacaron el botín. Ah, sí. ¿Mirá? ¿Lo sacaron o se lo salió? Había una oposición. ¡Observe! Le sacaron el botín. El que lo percibe. ¡Mire, tátele! El Roche. ¡Tátele, por favor! ¡Mire! Se acerca Martínez a la marca. Llegará al centro de Cedrez. Diego, la Torre y Cedrez. Y Manteca Martínez. Quieren Cedrez. Se levanta el Manteca Martínez. Lucha Martínez. Ramírez la reventó. Calderón. Guerrero. Lo persigue Caña. Sigue Guerrero. De frente lo tiene. En eso David Viva. Guerrero contra el Mundo. Sigue Guerrero. Falta de Viva. Lo agarró. De la camiseta. Tiro libre que favorece a Independiente. Allí lo tenía y lo seguía teniendo. Y lo pasó para ganarle la pelota. Que viene a Picoa, a Cuña, a Burruchaga. Morales con esta fábrica. Centro de Morales para Calderón. Gol de Calderón. Gol de Calderón. Penal de Lorenzo. Sí. Penal de Lorenzo. Sobre el jugador Calderón. Se viene la búsqueda del primer gol del partido. Expulsión por aplicación del último recurso. Y se viene la posibilidad del primer gol de Independiente. Mucho tema. Acá hay que observar cuál es la posición de Pineda en la jugada. Para saber si había o no. Aquí cae Calderón. Tocado, evidentemente, por el jugador de Boca. Que viene desde atrás. ¿Podría ser esto el último recurso jugado así por Castrilli? Sí, estaba de frente. Venía cruzando un jugador de Boca. Señoras y señores. Llegará el derechazo. Gol de Jorge Luis Burruchaga. De Independiente a los 32 en el primer tiempo, Jorge Luis Burruchaga. Independiente 1, Boca 0. Allí va a Bruchaga. Cuando le pega a Bruchaga estaba entrando en línea Calderón. Junto con los hombres de Boca. El arquero apenas se movió a Bruchaga. Con derecha la va cruzando. Ligeramente. Sobre la misma derecha del árbol. Roche. Se van a hacer mucho de pelota en el fondo de Boca. Morales se acerca para abarcar Pineda. Sigue Morales. La pide Calderón. La pide Burruchaga. Este es Calderón. Y este es Burruchaga. El guerrero para el segundo. Guzmán le dice no. Y acaba de salvar la segunda caída del arco de Boca. No pierda la tranquilidad. Afilíese a consolidar el futuro en primer lugar. Se ha puesto muy fácil para Independiente. Todos los de Boca detrás de la pelota perdieron las posiciones. Guerrero que llega. Guzmán que tapó justo. Calderón que se está moviendo con mucha inteligencia. Porque se tira unos 15 metros atrás. Después aparece en el área. Y aquí Guerrero frente a Guzmán nuevamente. Tomado por Vivas y Fabri. Los que están jugando de centrales en Boca. Allí está Domingo Pineda. Por aquí la pelota la tiene Nelson David Vivas. Y este es Diego Caña. Sigue Caña. No puede un matrimonio con él. Sigue Caña. Quizás la última de Boca en este primer tiempo. ¿Con quién? Con el Yorgó a Cedrés. Sigue Cedrés. La hizo solo Cedrés. Lo bajaron a Cedrés. Tiro libre para Boca. Tiro libre para Boca. El Tito. Saco desde el arco para Independiente. Allí va el pompey. Le pega con zurda. Calabría. Estaba controlada la trayectoria de la pelota por Mondragón. Está marcando un minuto más Javier Castrilli. El colegiado cuando dijo 60 segundos más. ¡Ale, ale, 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 ale. ¡Ale, ale, 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 ale. Indenta luego la torre de botada en Cassini. Sigue Diego Fernando Latorre. Por allí está apareciendo el jugador Cedrés. Tiene para Mauricio Pineda. Antes la pelota es de vivas. Ahora sí es de Pineda. Esta es la última. Ahora sí de Boca. Viene en el centro. Viene el Manteca. ¡Gana! ¡Oh, el dragón que quiere meter el contrasaque con Acuña! Lo viene pidiendo Guerrero y también Calderón, va para Calderón. Con él está Fabri, luego de la imprecisión, ahí lateral defensiva. Con Bay con Caña. Cedrez, Cedrez, marcaba y recuperaba un medio Martínez, alarga Cassini, ya la tiene Guerrero. El panchito con el matute Morales, se recuperaba Caña, pero sin embargo la tiene Cassini. Señoras y señores, final de este primer tiempo. El clásico del domingo lo está ganando Independiente. El único gol a los 32 lo hizo Jorge Luis Burruchaga, de penal. Un minuto antes, Manteca Martínez con Diego Fernández de la Torre. Les recuerdo que Boca está con 10 jugadores por la expulsión de Lorenzo a los 31 del primer tiempo. Por allí quería Pineda. Intenta el avión Ramírez. Por allí aparecía el matute Morales, el que tocaba era Calderón. Cassini, aquí el que se viene es Martínez. Este Martínez, Usuriaga a la derecha, Usuriaga. El anticipo fue de Pompei. Usuriaga ingresó por Guerrero. Boca, sin cambio. La torre en izquierda. Mucho más activo Cedrés. Riquelme. Para el Manteca Martínez. Quiere Riquelme, pero ganaba Cassini. Le tiene Cedrés. Apuntó, le pegó Cedrés. Todavía puede dar vuelta el resultado. Afíliese a consolidar el futuro en primer lugar. Allí va. Desde muy lejos Cedrés. Casi como obligado a pegarle esa pelota. Boca sigue incoordinado. Pero Independiente debe recordar que solamente tiene la ventaja de un gol. Mauricio Pineda. Viene buscando Diego La Torre. También se estaba acercando a Viquelme. Que bien la hicieron Pineda. La recibida de La Torre. Pineda y gol. Un dragón brillante salvando el empate. Y vienen los reproches por parte de la zona del fondo. En este caso Martínez. Allí le pega directamente Pineda. Muy bien Mondragón. No la pudo cruzar más Pineda. 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 La Torre. Cedrés. La va a buscar a Pineda. El rebote le queda a la Torre. Un nuevo rebote y Calderón. Que gritaba y Mondragón que controla. Nuevo exo Maxi Diesel. Máxima potencia. Con todas las iniciativas acuestas. Boca de todas maneras se las ingeña para llegar. Con mucho esfuerzo. Con poca gente. Pero se suelta Pineda. Se suelta Pineda. Y acompaña más arriba Cedrés. Caña. E Independiente se ha quedado. No iba sorprendido. Pero sin alcanzar la profundidad que tenía en la copia de Martínez. Vamos con el cambio por favor. El segundo de Independiente. Con el número 13 ingresa Guillermo Daniel Ríos. Se retira lesionado. Con el 3. Juan Carlos Ramírez. Quienes quedan todavía en el banco. Tengo posibilidades para ingresar. Recordando que en el arranque del segundo tiempo. Usuriaga reemplazó a Guerrero. Velázquez. El Luna Molina. Y el Yagi Fernández. Más allá de que Independiente como se sabe. Tiene un nombre de más. Ha preferido seguramente su técnica mantener su funcionamía defensiva. Le ha regalado la pelota de Martínez. Se viene acompañando Mauricio Pineda. Allí estaba Cassini. Controlando. Y el Lili Ríos ahora como lateral izquierdo. Todavía no hizo cambios el Bambino. Quienes están en el Cobán. Y el Abondancieri del Río Matejan Junta Chani. El Matute Morales quiso habilitar a Calderón. Atento está Pompei. Casi lo mata a Cedrés. Este es Martínez. Arranca Martínez. Ya la tiene nuevamente el sur de Calderón. 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 Créditos inmobiliarios Galicia. El costo más bajo en pesos y en dólares. Se viene acá por la derecha. Calderón opta por el remate directamente. Es el arco. Se ha rematado muy poco el arco. Y un Zuriaga. Yo no sé si va a aguantar Rivas con el esfuerzo que está haciendo. Es un muy buen segundo aquí. Acuña para Calderón. Venía la Tute. Se ha grabado a Vivas. Completa Pineda. La tiene Caña. Lleva Pineda. Pineda. Mira Pineda. Pineda. Sigue Pineda. El centro de Pineda. Mondragón. ¿Cuándo apuraba el Manteca Martínez? Muy bien. Mauricio. Ahora el que se viene siendo pendiente. Curruchaga. Calderón o Zuriaga al Matute la piden. Este es el Matute Morales. Y este es Calderón. Para el Matute. Saca desde el arco. Para Boca. Me parece que el Dependiente va a meter otros cambios. Sí. Ahí fue Consini. A ver. El Yagui o el Nuno Molina. El Yagui Fernández. Estábamos viendo la repetición. Ahora le queda mucho ángulo. La entrega de Calderón para Morales. Que le pega con Zuri. Estaba cubierto el palo para el arco. Allí estaba devolviendo Cassini. Aquí arranca el Yagui Fernández. Con él está Pineda. Calderón lo acompaña. Viene Calderón. Sobrele está Caña. Caña. Y luego expulsado. ¿Estaba amonestado Caña o no? No, no estaba amonestado Enrique. Claro, si no hubiera mostrado Amarilla y doble amonestación, él entiende que merece la expulsión directa. Caña va abajo, va riendo. Con la intención de llegar a la pelota y llega tarde, ¿no? Ahora sí se le ha hecho sumamente difícil a Boca. Le había remontado bastante. Sin crear muchas situaciones. Pero de todas maneras, es que duran de partida, ¿no? Sacándole a Independiente ese casi exclusivo protagonismo que había tenido en los primeros tiempos. Ahora, ¿se irá un defensor? ¿Se va Martínez? ¿Qué es eso? Se va Martínez, justamente, Enrique. Ahí la tarjeta roja en la mano derecha lo echan a Fabri. ¿A Fabri o a Ufriano? A Fabri. El señor Ratadino, algún gesto descalificador de Fabri, hace que luego del informe que recibiera Javier Castrilli de parte del señor Jorge Ratadino, Boca, perdónenme, se queda con ocho jugadores. Me daba la impresión que la torre está presionando levantada, ¿eh? ¡Ufriano! 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 ¡Calderón! ¡Ego del burro! ¡Qué gol del burro! ¡Qué gol del burro! ¡Gol! ¡Golazo! ¡De Jorge Luis! ¡Burruchaga! Independiente 2. ¡Vodka! ¡Cero! Y aquí lo tenemos. Va llegando Burruchaga. Toca la pelota. El arquero que manotea le pega en el cuerpo a Burruchaga y después completa Canzula. Qué curiosa va a ser la posición de Calderón, ¿no? Allí está Burruchaga. Pues pega. Y va a ser curiosa porque va a quedar uno contra uno Calderón. Y no difunde. Burruchaga, Acuña. Se viene nuevamente Independiente. 3 Independiente contra el 4 de Boca. El Palomo Usuriaga. 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 ¡Acuña! ¡Acuña! Otra vez Acuña y por arriba. Es una situación muy curiosa que se vuelve a repetir. Lo vivimos antes del partido y ahora en los minutos finales también. Casi todos los reporteros gráficos invocando a Gaira. Pineda. Pineda. Recuperaba a Ríos. Ya la tiene Cassini. Acuña. Estos son los que están de frente Y hay unos 6, 7 que están detrás de la cámara también En la misma posición Estos Llamativo, ¿no? El Yagi Fernández, Jorge Burruchaga El goleador esta noche para el Clásico del Domingo Se viene Martínez Usuriaga, Fernández Calderón están esperando el centro de Martínez Se va a dejar acuña a acuña para Burruchaga Te perdona, Burruchaga Es que Burruchaga debe haber sido el jugador que más remató al arco Qué fuerte le entró Chamía con plancha a Cassini Y tarjeta amarilla para Chamía ¡Espera, señor! 44 minutos 20 segundos Fernández Usuriaga Calderón Para Fernández en posición adelantada Tiro en directo La pelota la tiene Matellán Cedres Viene buscando Matellán Atento esta cuña En un minuto más volverá Chacini al campo de juego Y entonces Independiente Estará nuevamente con 11 jugadores Jorge Luis Burruchaga Fernández Arranca el Yagi Fernández Sigue Fernández Burruchaga Martínez Acuña Burruchaga No puede poner las Armando Junta Martínez Se viene otra vez Independiente Usuriaga Para Martínez Cubre y gana Matellán Para adentro nunca pide Matellán Matellán Calderón Calderón Burru con quien con Arseno Lo persigue Nelson Vivas Fernández Fernández Burruchaga Acuña El Toro Acuña Pompei Martínez Aquí está Pompei Cassini Vivas Falta de Pompei Sobre Cassini No marcó todavía Castrilli Lo que va a adicionar ¿No? Hasta el momento no Prendaban casi dos Burruchaga Intentando sobre el final del partido para Independiente Ríos Cassini Burruchaga Rochen Abierto Martínez Aquí está Martínez Acuña Cassini Martínez Acuña Martínez Señoras y señores Independiente con 11 Jugadores 2 Boca con 8 0 Lo